Otra de las características de los modelos híbridos es el modo regeneración Ese modo regeneración es el que nos permite cargar la batería de alta tensión Para acumular energía que desperdiciaríamos de otra manera En situaciones de bajada de pendientes prolongadas Simplemente con la acción de levantar el pedal sobre el acelerador Vemos como los motores actúan regenerando esa inercia de las ruedas Y toda la energía sobrante la almacenaríamos en la batería de alta tensión ¡Gracias!